Cinepolis ha cambiado de logotipo y no solo eso sino que ha cambiado su entera imagen a una versión totalmente más futurista y me imagino que esto le llevará tiempo para que se refleje en todas sus salas del país y las que ha de tener fuera de México hoy me tocó hoy domingo 13 de enero 2019 visitar Cinepolis Cumbres Monterrey que si recuerdo que el año pasado hace algunos meses que vine pues encontraba casi todo en construcción y de hecho todavía algunas salas así se encuentran pero el resultado de la entrada es totalmente futurista y yo desde muy muy chico siempre he admirado a Cinepolis por su ingenio, elegancia y buen gusto pero ahora si se volaron la barra y vaya que lo hacen con justificada razón porque ya les estaban tocando los talones otras cadenas pero estos habrán dado un salto cuántico y vaya no es solo la imagen sino la practicidad de una nueva logística moderna para visitar el cine como que se dieron cuenta que una gran cantidad de visitantes pagaban con tarjeta por lo que dejaron una taquilla atendida por personas solo para los que pagan con efectivo porque los que pagan con tarjeta a pesar de que ya existía ahora pusieron mucho más módulos para que tú solo realices tu compra donde aparte de comprar tus boletos ahí mismo puedes comprar todo lo que se te antoje en dulcería solo lo pagas porque luego con un código se te imprimirá lo registras del momento que quieres que te lo den y esperas, no sé, sentado platicando o como quiera a que una pantalla te indique para que puedas pasar por tu producto a la dulcería haciendo que se eviten los grandes tumultos de gente que quitan espacio y buena visibilidad a gran parte del cine esta fabulosa idea y su gran diseño hace que te sientas como que estarás en una sala de aeropuerto moderno porque vaya, ni siquiera la mayoría de los aeropuertos lucen tan modernos como esta entrada de cine en definitiva para los cineafilos la opción de ver la tele en casa por internet pues nos pone en una situación de gran dilema pero creo que Cinépolis sabe que uno va al cine por la experiencia ideas como esta incentivan mucho a que si empiezas a disfrutar la experiencia pues desde tu llegada ya lo puedes empezar a hacer si acaso veo este crecimiento en más salas del país seguiré informando por lo pronto espero que ustedes me avisen si conocen otros Cinépolis que esté ya pasando por esta misma transformación ¡Gracias!